Aquí en Jamundí los ciudadanos están a la expectativa para elegir su nuevo alcalde ese domingo 4 de febrero, según lo ordenó un fallo del Tribunal Superior de Cali. Los jamundeños a través de los medios de comunicación se están enterando de esta noticia que con el tiempo parece imposible de cumplir. Estoy sorprendido porque estábamos convencidos de que las elecciones en Jamundí para un próximo alcalde por un año, año y piquito, y van a ser en abril, entonces por las noticias se escucha que van a ser este domingo, o sea el 4 de febrero del 2018. Porque yo creo que la registraduría ya no alcanza a hacer esa papelería para el domingo, creo que es imposible. En estos momentos yo no sabía que habían adelantado las elecciones y es algo muy rápido para uno decidir, porque uno tiene que mirar las propuestas de los candidatos que se van a tirar a la alcaldía. Entonces para el pueblo y para todo el urbano yo creo que mucha gente no sabe, porque si yo que soy del pueblo no sabía ahora la gente del campo, la zona rural, entonces es algo ilógico. El tiempo está muy prematuro y sería como toda la carrera, entonces pienso que deberían de darle la fecha que ya está estipulada. Creo que para qué necesidad hay de que la adelanten, igual manera pues si es un hecho que sea algo serio, responsable. Para la mayoría de los habitantes del municipio de Jamundí la jornada electoral del domingo es una sorpresa y señalan que es apresurado elegir la nueva administración que dirigirá el destino de los jamundeños. De ellos se puede esperar todo lo que sea, eso ya va de acuerdo a que el pueblo tome sus decisiones, cada uno es de libre albergue de ir a votar, pues yo personalmente no estoy de acuerdo, pero si toca nos toca. Pues hasta ahora nos han informado, tenemos conocimiento que las elecciones para nosotros son el 15 de abril, pero que nos hayan informado hasta ahora que son este domingo, no, nunca, no, eso no es posible. O sea, para nosotros no es posible pues que sean el 5. Nosotros estamos pendientes que todas las elecciones, todo el municipio de aquí de Jamundí tiene conocimiento de eso, que son el 15 de abril. Se espera que la registraduría se pronuncie para saber si las elecciones se realizan este domingo o no. Desde Jamundí informa Mayra Chamorro para Noticinco, el noticiero de más alta credibilidad en la región.